Lo único que hemos visto, Terrak, es que SK Gaming ha asegurado el tercer dragón, en este caso el primero de nube. Claro, y es súper importante, principalmente por la definitiva de Gunplank y por la definitiva de Varus, que es muy clave de cara a que es cierto que Irelia es muy difícil de cazar, pero son personajes que necesitan llegar hasta ti y recordemos que la definitiva de Varus se esparce a los objetivos que estén cerca y para clavarlos en el suelo y poder kitear va a ser muy muy importante las peleas. Bueno, le queda un dragón tan solo a SK Gaming, aparece en menos de cuatro minutos y a partir de entonces yo creo que Rogue va a tener que ir a lucharlo sí o sí, porque si no sería el alma de dragón ya para el equipo de SK. Por suerte para Rogue no es el mejor alma, lo decimos siempre, ¿no? Cuidado ahora porque van a diviar a Sakre, van a intentar aquí acabar con el top laner, viene el telepon en el apoyo, pero no sé si va a llegar a tiempo, Sakre que hace bastante tiempo, de hecho se va a salvar, Treek lo va a tener un poco más complicado, todo el daño del arsens sobre él, de hecho se queda la kill, el main laner de Rogue, viene Genax por la zona, ay Dios santo, se flasea y acaba rematando al arsens, sigue persiguiendo el equipo de SK Gaming, las cadenas son buenas, Inspire que coge distancia, pero no la suficiente, cadenas de corrupción, el gancho es muy bueno, doble kill para Genax, otra para Crown Shot, qué bien le ha salido la jugada a SK Gaming, T-Rack. No sé muy bien en qué estaba pensando el equipo de Rogue, porque el dive quizás te parecía muy ideal en tu cabeza, pero no estás valorando que se puede envenenar, que se pueda alargar, porque Gunplan gana muchísimo tiempo, y mientras tanto es que Hansama estaba solo en la parte de Sakre a gastar teleportar. Me lo puedo creer, Hansama otra vez más cazado completamente, solo gasta el limpiar y al final, bueno, pues se acaba muriendo exactamente igual el kill en este caso para Gunplan, fin que venía en el apoyo, se muere también, desastre, absoluto, doble kill para el pirata, vaya liadita por parte de Rogue ahora mismo, tanto en la calle inferior como ahora en su propia jungla, y efectivamente T-Rack va a salvar a un Nashor. Claro, es que estamos hablando de un Varus de DPS, lo va a destrozar Gunplan, que tampoco se queda corto en términos de daño, ahora mismo Rogue tiene que venir corriendo o decidir regalar, que va a ser esto último, el Nashor al equipo de SK Gaming, se van a poner bastante por delante, y la partida tiene mucha pinta de que se la va a llevar el equipo del lado rojo. De momento, sí, lo tienen todo, para llevársela, vamos a ver de hecho la repetición de lo que pasaba en bot. Sí, y es que empezaba todo como muy forzado encima de Sacre, en la iniciación que no es nada buena de fin, por lo que tarda en llegar el flanqueo de Bander, que no va a aportar suficiente daño, porque fijaos que hasta ahora Irelia no le ha pegado un solo golpe al pirata, y van a matar a Trick porque tenía la desgracia de ponerse en medio para proteger a su top laner, llegaba llenas con el teleportar, pero estaban muy muy tocados, y fijaos también en el minimapa, mientras está rotando la bot de SK Gaming, Hansama tiene que pusear el carril central, no puede ayudar, y esto al final es un 4 contra 3. Es que no hay minions en la carril central, para intentar al menos tocar la torre un poquito. Hansama que simplemente, como estaba un ruido, se hace el cangrejo, y ahora va a ser cazado otra vez más, mientras que su equipo estaba en la otra parte del mapa. Antes perdió el destello, ahora no lo tienes, bueno, pues te mueres. Efectivamente, y al final es un tirador inmóvil cazado entre varias personas. Espera, espera, porque hay acción al directo, eh, Trick cazadísimo ahora, mucho daño también encima de Cronshot, lo pueden acabar rematando, y efectivamente es otra kill más para Larsen, va a morir, limit a Felios, que rasca aquí una, y aquí Terra la lía en unos, la lía en los otros, ahora fíjate, eh, el equipo de SK que van a ser cazados. Eh, bueno, pues vamos a calmarnos, porque parecía que todo pintaba una victoria de SK Gaming, no sabemos qué ha pasado, porque estábamos viendo la repetición, pero de repente se han muerto tres miembros del conjunto del lado rojo, va a significar que van a perder muchísima fuerza del asedio de este Nashor, pero al menos se han llevado una torreta de Tier 2 del carril central. Es un premio de consolación que ni de broma compensa la lía de Ambot, pero al menos tienes la prioridad, porque en 40 segundos sale el cuarto dragón elemental. Pues ahí está, bueno, de momento, vamos a ver la repetición de lo que pasaba en la calle inferior. Han visto a Bander perfectamente entrar en el arbusto. Pero han ido a por el bancho igualmente. Sí, 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 claro. Y hay teleportados, claro. Y a partir de aquí lo hemos visto, y antes se había ventajado. Doble teleport. Para los chicos de SK, pues ahora ha sido un poco lo contrario, y llegaba hasta el apuntador de Rogue a compensar la lía de antes, no llegaba a tiempo los miembros de SK Gaming para apoyar. Bueno, has gastado dos teleportes, te has quedado dos kills, eso sí, has perdido la torre de medio, ¿no? Que es lo que sacaba, como veíamos, SK Gaming, también incrementando así un poquito más el oro que tienen ahora mismo. Aparece el dragón, Terrak, lo inician rápidamente, y bueno, Rogue no viene ni siquiera a pelearlo, así que va a ser alma de nube. Minuto 24, muy, muy rápida, para ese SK Gaming que ha asegurado los cuatro primeros dragones de la partida. Como decíamos antes, este alma de dragón es quizá el que menos nos acaba convenciendo, ¿no? Esa velocidad extra, lanzarla definitiva. Pero va a ser muy importante para que Crownshot pueda pelear las teamfights con plena comodidad, quiteando a la frontlane de Rogue. Lo hemos dicho antes, son muy buenos, pero no tienen engage de largo rango, salvo la definitiva de ese Juani, y no va a valer para nada, porque está aquí Sol de Mikael todo el rato disponible. Esto va a ayudar muchísimo al equipo, pero es que fíjate, es que no llegan, es que no sirve para nada. No vale, no vale la ultimate aquí de Finn, nada más que para echar hacia atrás al equipo del SK Gaming y que no puedan asediar ese inhibidor, la torreta sí que se le han quedado, y ese SK Gaming, Terra, que está, bueno, pues bastante bien posicionado para llevarse esta partida, sería la tercera. A ellos, como hemos dicho antes, no les sirve para nada, pero a Rogue les mete en una liada interesante el bufo rojo que se le va a quedar finalmente Spire con el smite. Y es que, como tú dices, el verdadero ganador de esta partida, pues por supuesto que sería SK Gaming, que sumaría de hacer la victoria, pero también lo serían Maldaños y Misfits, porque si gana Maldaños luego, se quedarían ya casi, casi asegurada la cuarta posición, o al menos no se la podría quitar el equipo de Rogue y dependería del resultado de Misfits. Y de hecho, este es un resultado con el que no contábamos, de hecho nadie, en las predicciones está patente, pero que puede hacer que le dé una pequeña ventaja a Misfits o a Maldaños de cara a los play-offs, porque recordemos que quinto y sexto sí se enfrentan entre ellos, pero uno tiene ventaja en cuanto a la cantidad de veces que elige el lado en los play-offs. Esto que, bueno, yo creo que sobre todo le va a beneficiar a Misfits por el hecho de que Maldaños hoy se enfrenta a Fnatic y mañana a Origen. Yo no les veo favoritos, sinceramente, en ninguno de los dos partidos. Misfits hoy tiene un partido mucho más asequible contra Vitality, aunque mañana se enfrenta a G2. Pero bueno, una victoria, el caso de que Maldaños perdiese los dos, pues les vale, ¿no? Sí, yo diría que sí. Voy a ver, de hecho estoy mirando ahora mismo cómo tiene el enfrentamiento. Lo tiene ganado Rogue, 2-0, creo recordar. No, no, me refiero al de Maldaños y Misfits. En el caso de que Maldaños pierda los dos y Misfits, gane uno, empezarían a... Claro, vale, vale, vale. Está bastante curioso, está tensa esa parte de la tabla. Está tensa, sí. Yo creo que podemos tener jaleo, la verdad, en esa parte de la tabla. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, porque luego también dábamos muy favorito a Rogue en este partido y fíjate lo que está pasando, ¿eh? Claro. Y también dábamos como favorito a G2 cuando se enfrentaron a Misfits y luego pasa lo que pasa. Y si no recuerdo mal, Maldaños también ganó a uno de estos dos equipos. O sea que las cosas están ahí todavía un poco en los aires. De hecho, tienen un 1-0 contra Fnatic. En el día de hoy se resolverá el enfrentamiento directo, pero ya les ganaron en la ida. Sí, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo estamos en una situación muy diferente a partidos de la ida, donde sí que es cierto que parecía todo una locura, ¿no? Al principio de la temporada en League, Misfits muy mal al principio, pero luego absolutamente imparable. Maldaños dando un buen nivel también. Ahora es una situación muy distinta, porque además se suma todo esto, que estamos desde casa, los jugadores también. Entonces, bueno, pues no sabemos tampoco cómo va a afectar todo esto a ellos. No sabemos si el entrenamiento está siendo al 100% o quizá alguno esté teniendo algún problema. En fin, hay mucha información que desconocemos. Efectivamente, al final también sabemos lo que ellos quieren contar, porque está cada uno confinado en su casa. Pero lo importante para los chicos tanto de Misfits como de Maldaños es que sea SEKA Gaming que pueda cerrar esta partida con una victoria y las cazadas no van a ayudar a esos dos conjuntos a llevarse una alegría. Pues ahí está, Limit que tenía que gastar el destello. O sea, creo que aparece también en la calle central intentando pushear la Mille. Miren, en definitiva, por parte del pirata aquí para intentar cazar a los rivales. Vamos a ver si lo consiguen. Bander, que pone el pecho. Esto no ha sido muy bueno. Se da la vuelta a ese Juani. Intentan aquí acabar con Bander. Le han movido en el mejor instante, porque la W no ha hecho daño a nadie del equipo de SEKA Gaming y, de hecho, se ha acabado muriendo. La definitiva por parte de Larsen, de nuevo, que no le ha dado absolutamente a nadie. Inspire, que va a tener que flashear muy tocado aquí. Un par de jugadores derrogué. Y es SEKA Gaming, Terra, que vuelve a poner el pecho por delante y, a decir, aquí estoy yo. Ganan ahí la posición en la calle central y se dirigen al Nashor, ¿ya? No han podido... ¡Ay, Dios mío! Te iba a decir que no han podido tumbar a los chicos que ponían la cara de SEKA Gaming. Y, de hecho, Bander moría. ¡Ay, teleport! Sin aportar nada de daño y teleportar de fin, que viene desde base. Pero es que realmente no tiene tampoco la definitiva. No sé yo cómo pueden pelear estos chicos de Rogue y ganar. El Nashor que está bajando. Yenax ahí en buena posición para intentar molestar un poco. Se da la vuelta a SEKA Gaming. A ver si Limit puede conectar un gancho que sea bueno. ¡Ay, ay, ay! No, una vez más lo acababa fallando. Entra Trick. La patada es buena encima de Maokai. Eso sí va a hacer bastante tiempo. Tiene el cronómetro. Da exactamente igual porque el resto de sus compañeros lo acaban abandonando. Así que es otra kill más. En este caso para SEKA que se da la vuelta y vuelve al Nashor. Es que puedes volver porque fíjate el cooldown en las cadenas de corrupción de Barut. Los ha utilizado antes en la pelea del carril central pero ya vuelve a estar disponible. Mira otra vez también la patada de Lee Sin porque ya ha recuperado más de la mitad del cooldown. También con el teleportar ahora mismo LeBlanc buscando el flanqueo. Vas a tener que jugarlo con cuidado que no te la juegues a... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hansama! ¡Bolo el tirador de... ¡Qué bien lo ha hecho Yenax! Se muere Vander también. Y es que la posición del midlaner de SEKA era absolutamente perfecta. Limit aquí saliendo, rompiendo la piña e intentando evitar, ¿no? Que lo pueda robar en ningún caso. Inspire no va a ser el caso. De hecho, estaba baqueando el jungla de Rogue y qué bien lo ha hecho Yenax. Baqueando, volviendo con el teleport de nuevo, encontrando el flanco y cazando ahí al tirador rival. Claro, es que hay una cosa que igual no hemos destacado lo suficiente este partido. O esta jornada, mejor dicho. Y es que el teleport aquí ya da velocidad de movimiento. Y se han acumulado eso. Más las home war. Viene a toda prisa Yenax y Hansama comete el error de intentar tirar una Q. Lo burstea al midlaner del equipo enemigo y a partir de aquí la pelea. O mejor dicho, es que la cosa que es muy sencilla. Hay acción en el directo también. El Larsen que parecía cazado aquí. Vamos a ver si puede salir hacia atrás. Parece que tiene que gastar el destello Yenax que le intenta perseguir. Y es que el dragón anciano ya lo ha empezado. Ese KGaming. A ver aquí quién entra, ¿eh? Con Yenax cerrando la puerta. Va a ser muy, pero que muy difícil. Aún así, no tiene visión al otro lado. Ese KGaming. Ahora ya sí van a dejar ese guard. Viene la luz vintida por parte de Makai. Todo el mundo agrupado. Mucho daño aquí sobre Inspired. Aún así, no va a entrar de momento el jungla del equipo de Rogue. ¡Han matado a Makai! ¡Dios santo! Lo que pega Kronzo. Acaba muy rápido con el top laner. Yenax que también va a terminar. En este caso, con la vida de Larsen. El dragón que sigue bajando. Inspired cazado. Lo va a terminar el equipo de Ese KGaming. Y va a terminar también con la vida del jungla rival. La partida que la tiene completamente dominada. Ese KGaming que va a intentar sumar otra victoria más. Han Sama aquí completamente solo. Vamos a ver si puede salvarse. Yo creo que no porque Yenax está viniendo para la zona. Va a tener que gastar el destello el francés. Y no creo que le sirva incluso para nada. Yenax no tiene demasiado mana. Eso sí. Las cadenas que no son buenas. Va a volver hacia Trax ahí. Yenax va a ser cazado finalmente por Trick. Se muere Han Sama. El inhibidor de medio que ha caído. Y va a pusear para ganar. Ese KGaming. Y yo creo que les da tiempo absolutamente de sobre. Efectivamente van a sacar esa tercera victoria. Cerra contra todo pronóstico. Bastante, bastante sencillo. De hecho para los chicos de Ese KGaming que se lo han llevado en apenas 32 minutos. Ha sido una partida súper decantada realmente. Donde cada movimiento que ha intentado Rogue buscar una cazada o buscar una pelea les ha salido completamente mal. Sí, es que me ha parecido ver un Rogue como muy pasado de revoluciones. Forzando mucho. Recuerda esa primera jugada por ejemplo en la primera sangre. El destello de Inspire para nada. El destello luego del Arsene que sí, se acaba la kill pero se acaba muriendo. Y yo creo que lo sabía en el momento que flasheaba hacia adelante. No sé. Ese KGaming dominando desde el primer minuto prácticamente. Cuatro dragones muy temprano sacando el alma haciendo el dragón anciano como veíamos en esa última teamfight. El varón Nashor también. Es que ha sido todo para ellos. Claro, y es que estábamos comentando que mal está empezando Trick no por él sino porque el invade ha sido muy tarde empiezas por detrás sí que ha ido el mid laner enemigo a apoyar tú empiezas solo vas a intentar robar el azul por alguna razón que no hemos visto se lo queda al jungla rival con lo cual realmente no has sacado todo lo que podrías llegar a sacar pero es que mientras tanto en el carril inferior no sabemos qué ha sucedido en el 2 contra 2 pero Crownshot le ha partido la cara a Hansama de una forma increíble y ha llegado un momento en el cual si no podías llegar hasta Crownshot él ganaba la teamfight y eso se ha traducido sobre todo en la última pelea donde el tirador ha soloquileado al Maokai Sí, 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 sí es curioso me resulta muy extraño no lo de Cruso que estás diciendo sino lo de Hansama que se quede tan por detrás y que no hagan nada durante toda la pelea es que no hemos visto ni siquiera una buena ultimate por parte de Aphelios en ningún momento porque en muchas peleas ni siquiera estaba Correcto de hecho su equipo muchas veces una de las más importantes ha sido ese dive a la torreta de Tier 1 de Bot donde han ido 4 personas como jabatos y Hansama estaba solo haciéndose un cangrejo en la parte de arriba del mapa Sí, sí y siendo cajado y muriéndose Luego te pegan y lo matan o sea, es como es muy raro es muy poco característico por parte del tirador de Rogue Sí, no sé ha sido un poco extraño el limit tampoco me ha gustado demasiado en el partido hay que decirlo no ha habido muchos muchos ganchos de 3 buenos Sí, efectivamente de hecho esa jugada viene de un intento de all-in bajo torre y porque falla el gancho y no le da al tirador enemigo si no hubieran muerto mucho más rápido porque hubiera cogido el agro y no creo que hubieran podido destrozar a Hansama en la torre enemiga De todas maneras pese a ello pues SK Gaming que consigue la tercera victoria para ellos bastante contundente sí que es cierto que igual pues eso llegan muy tarde es la última semana de fase regular tus únicas opciones es pelearte por ser octavo si no me equivoco porque séptimo va a ser excel seguro así que más que nada para pensar al siguiente split y haciéndole un favor tanto a Maldaños como a Misfits Entonces ahora mismo estoy solo ante el peligro ¿Hemos vuelto? Ah, vale, vale Creo que me he caído durante 10 segundos no sé por qué te reed pero te he dejado un poco solo Ah, no he hecho un soliloquio y pa'lante Ah, vale, vale pues mira justo ha llegado en el mejor momento pensé que te habías caído tú porque he dejado de escucharte y decía bueno, se ha liado ya pero no, no al final bueno cosas que pasan estábamos todos desde casa y bueno pues sabes que además estos días internet no va del todo bien están saturadas las cosas Sí, sí están muy saturadas todo pero bueno nosotros que estamos esperando la entrevista de este partido imagino que no vamos a poder preguntar a Rogue sobre lo que ha pasado en ese draft acuérdate que han cedido un ban que no han escogido porque han perdido imagino que no les van a hacer entrevista a ellos bueno a veces sí que es cierto que hacen entrevista al que pierda pero suelen ser cosas bastante puntuales recuerdo por ejemplo que este mismo split tuvimos la entrevista de Odo Amne cuando llegaban una racha de derrotas súper importante pero yo creo que los chicos de Saka Gaming han salido poco delante de las cámaras y que van a aprovechar sí y bueno es un momento también después de sacar esta victoria les hacían muchísima falta bueno creo que se lo merecen por supuesto que también pero como decíamos antes el que ha salido perdiendo y una manera de contundente ha sido Rogue con esta derrota Saka Gaming que no se jugaba nada le daba entre comillas igual ganar o perder y al final esto le puede pasar una factura muy muy grande a Rogue que ha perdido una victoria que a priori era muy sencilla para ellos sí esta es una de las o sea al principio Rogue llegaba esta semana como la semana muy asequible tienes a Saka Gaming que en principio deberías haberlo ganado salta la sorpresa te complicas la vida y mañana te enfrentas a Saka 04 que en principio va a jugar con Gillis los dos días entiendo entonces eso significa que bueno si comparamos contra el equipo de Mad Lions por ejemplo pues Mad Lions tiene a Fnatic y tiene a Origen o sea no es ningún secreto que va a tener un calendario mucho más complicado encima tienes el enfrentamiento directo que es favorable para ti si hubieras conseguido las dos victorias y hubiera perdido al menos una el equipo de Mad Lions pues tú te hubieras quedado cuarto que te da dos vidas en los playoffs oye fíjate Genax vaya partida ha hecho espectacular sobre todo en esa pelea del Baron Nashor que veíamos como en todo momento buscando el flanco como hacen las buenas Leblancs realmente ha amargado la vida completamente al equipo rival y ha matado a Hansama con una facilidad tremenda es que un problema que tiene la composición de Rogue es que no tienes ninguna forma de proteger excepto que le apretes la W de Maokai o sea Maokai es toda tu forma de protección no tienes más si Maokai intenta iniciar como ha sido el papel que estaba haciendo toda la partida nadie que venga a flanquear a Hansama o a tu midlaner va a poder hacer nada bueno tenemos entrevista mira con Dandam con el top lane en los visits ¿cómo fue tu semana? ¿estás acostumbrado al nuevo set up que tienes? bueno el nuevo set up ha sido bastante diferente porque no es la misma condición que lo que juegas cuando vas a la ADC tienes toda esa adrenalina tienes la crowd y es muy fácil de entrar en la zona para nosotros fue más we were más stage players so it was más difícil de actualmente get used a playing from the office pero obviamente we went 0-2 la última vez que la última vez we had un gran reality check y luego empezamos a jugar mucho mejor de lo que hemos aprendido y esperamos que esta semana algo de la misma porque nos fueron stomped por ambos teams so hopefully we learn a lot coming into la próxima semana una de las grandes upsets de la semana fue el juego que jugaste contra Schalke como mencionaste lo que aprendiste de esta que te ayudará en el futuro bueno básicamente que la práctica tiene que evolucionar en la práctica también porque somos muy buenos stage players y creo que Schalke fueron muy buenos scrim players y desde que jugaban en condiciones donde se han más confortable y no no creo que eso les benefició mucho so we just need to take screws more seriously practice harder yeah that's just the way to get away from it and I feel like it's going to be a similar situation this week although you come you're coming into this week already locked in for playoff but I feel like the aim for you guys right now is fourth place you will be playing Vitality and G2 two very different games to approach I want to say two teams that have nothing to lose in a way so what will be the key to take down both teams here and not committing the same mistakes you did last week against Schalke I mean personally I don't really care too much about which standings we are on right now because if you want to win playoffs you need to win everything anyway so for us it's more of like well we just we need to improve like winning or losing right now obviously it's nice if we would win both games but for us it's more about the coming playoffs and how much we improve up to that point obviously Vitality is the weaker team so that should not be too much of an issue if we play our game G2 however I think G2 compared to Fnatic is stylistically not too bad for us to face like I would personally say I prefer playing against G2 than playing against Fnatic but just because they're like a more way more individualistic team and like I personally like playing against that because we're kind of we're kind of the same where we are like players that are like mechanically quite good we like comparing our skill level to them like individually I would say so that's just why I think G2 is always going to be a pretty fun matchup for us regardless of the outcome okay so on that how would you define Misfits play style in the LEC I think yeah just individualistic I think even last year we had this style where there was like five individuals and then whatever those five individuals do it just turns into team play and we have kind of the same thing here where we kind of create individual advantages for us and then we can we can play around that we're not like oh well we got bot lane prior then we get the tower then we can swap then we can take the herald then we can take this it's not very methodical with us it's more reactive and just really just really natural for us to like just look for picks just play around our individual adventures which I think is what G2 does as well so I just think individualistic is the word I see and now from the Dandan who came to rescue Misfits mid split last year to the player you are now what strikes you the most important changes and evolution you mean Misfits the org or the team or for you you then the player oh I mean for me it was like really different because I came into the LEC last year with really high expectations of everyone and then I was like oh these players are actually not as good as everyone expected them to be obviously they're like still good but it was kind of easy to just get integrated and I think what I noticed is that at the start of Spring Split actually all teams are just really really bad and then throughout the split all the teams are just getting much much better because even Schalke right now is playing super good and I just noticed that the evolution of like all the teams is just so insane because you saw Schalke playing this week and they were playing like G2 you know I was like Jesus these guys are just massacring everyone so for me it was just just to see the evolution of teams how much they improve throughout the split was really cool because last year I joined halfway through summer split and we were rushed I would say yeah I was just really rushed we didn't really have LEC practice we were just as good as we were at the start as we were at the end so we didn't really have evolution this year it's been similar for us we've also learned a lot we were really bad at the start now we're slowly getting better and you can see the same for all other teams so last question would you say that it is an optimistic Dandan who will enter playoffs next week I think realistic is the more whether you're optimistic or pessimistic obviously having an optimistic mindset is better but I just like being realistic like for example if we face G2 or Fnatic in the best of five it's going to be really really difficult just because of how much flexibility they have in draft how easy they are to adapt we're still a rookie team so it's going to be really difficult to win best of fives for us against these really really experienced good teams so if I face against one of them then most likely it's going to be either really really tough or it's going to be a learning experience however against any other team I'm really quite confident that we can take on the best of five well if I may still Misfits is a rookie team who defied expectations for the split so we'll see how it develops in playoffs thank you Dandan for the interview and good luck against Vitality well 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 there we have the interview of Dandan a little long so we'll try to resume the maximum possible he has asked a little bit the first because the last week they had a 0-2 and he said a little bit that for them it's complicated from home because they had a lot of the feeling of playing on stage the adrenaline because they were not taking the scrims as much serious which is something that usually happens to many teams but they are working on it and giving a better version this week also he has asked a little bit on what we said during the first game and it's the classification where they will end and the answer has been a little bit of the always that the final but the fact of going to those playoffs that Vitality will not be a problem if they play their style but it should be a simple matchup but for example they prefer to play against G2 than play against Fnatic the other game of this week because for them they seem much more individualistic the guys of G2 and that they like the ego in the one against one between them and that they think it can work better than Fnatic that's style of game both the mid and the G2 are five individuals and then we see what happens because of the individual advantages and that all the teams are improving from the beginning of the split well well Terras no let's wait for to wait for more and we have a pause and we are here with the next game until now until now Orange